Inicio de la temporada anidación de tortugas marinas, únicamente se autoriza el consumo de huevos de la tortuga parlama Lepidochelis olivacea, una vez se entregue el 20% del total de un nido encontrado de acuerdo a la cuota de conservación a tortugarios registrados, esto para continuar con el proceso de cuidado a la espera de la eclosión de los huevos y liberación de neonatos, siendo un mecanismo de conservación fundamental para el sostenimiento de las poblaciones de esta especie en particular.